Hola amigos de YouTube, día número 2 en Grótole. Estamos yendo a conocer la huerta comunitaria que está en algún lugar por acá en el pueblo, pero estamos perdidos. Así que cuando lo encontremos, se los voy a mostrar. Un día increíble, está empezando el verano, mucho calor. Recién tuvimos un desayuno típico italiano. Y bueno, parece que veníamos por el lugar correcto. Las actividades que vamos a realizar son, bueno, mantener esta huerta comunitaria que ahora les voy a mostrar. Vamos a aprender sobre la producción de miel. Vamos a conocer los secretos de la cocina italiana. Y vamos a intentar aprender un poquito de italiano. Esas son las actividades estipuladas, pero bueno, seguramente irán surgiendo cosas nuevas. Y además, cosas que se nos irán ocurriendo a nosotros. Mira lo que es este pueblito. Es increíble, está como detenido en el tiempo. Ahí abajo está nuestro huerto. Lo encontramos ahí abajo. Ciao Mario, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hasta el resto. Es una rúcula italiana. Tiene un aroma muy parecido al que tenemos en casa. Bueno, este va a ser uno de los desafíos de estos tres meses. Cultivar estos tomatitos. Hay también berenjenas, menta, zapallos. Les presento el Wonder Car. Vamos a dar una vuelta para conocer a Ensa. Un beso al Argentino. ¿Tú dónde eres? Buenos Aires. Sí, sí, Buenos Aires. O yo tengo tantos padres a Buenos Aires. ¡Chao! Buenos Aires, espero que vengan a todos. ¡Chao! Sale. Incomincio a empastar. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Chao, Silvio? No, 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 no. ¿No? No, encavare. Encavar. Encavateur. Encavature, porque debe, si debe amalgamar el tamaño y los papeles. Ok. Adienstás, vamos a hacer los cava. Ad enabled. AdORA le hacemos losvl Carolos. Entonces, empiezo a cortar. Entonces, chicos, esto tiene un dedo, ok, chicos, esto tiene 2 dedos, 3 dedos, 3 dedos, 3 dedos. Estamos en la casa de Ensa, que nos preparó un aperitivo y nos enseñó a cocinar pasta. Este es un salame de cerdo típico de grottole, no les puedo explicar lo bueno que está. Pablo, fue la de la Argentina con los aires. Chao. La tercera experiencia que vamos a hacer hoy, aprender cómo se hace la miel y el cuidado de las abejas. Las chicas van a ir primero, como buenos caballeros que somos, porque las abejas están un poco nerviosas. Estoy listo para este desafío. A conocer a mis nuevas amigas, las abejas. Vamos a ver si me llevo bien con ellas o si deciden atacarme. Espero que no, porque me quedan 3 meses acá. Les denme suerte, chicos. Estamos conduciendo por las montañas de grottole. Acabamos de tener nuestra primera clase de apicultura. Por suerte no nos picaran las abejas. Y ahora vamos a almorzar al Bar 40. Día increíble, mucho calor, el primer día de verano. Estoy súper contento de estar acá con esta experiencia sabático italiana. Vamos a almorzar, chicos. En el bar. Este es el almuerzo. Una pasta con salchicha y hongos. Buen apetito. Buen apetito.